Hermano, trabaja y no empieza a envidiar, no es mi culpa que mi éxito a ti te frustra Que cada sí modale, John sobresale, si va a sacarle en cara, mani no regala Los pobres, los ricos, los tonto por iguales, pa' mi una ciencia es rimar las vocales Te voy a explicar, empiezo con la A, voy a virar, liberar, superar, llegar y triunfarle Sin limitarle, sin imitar lo original, rimarle, improvisar, parar, jamás llamar La fama, drama, mama, cuando grabe, super saiyan, baile usted, sigo con la M, me fumé, me noblé, me pegué, lo logré, caminé a pie y capié, dos de diez, me crié y pasé hambre y sufrí, sigo con la I, este chárez me lo comí, digerí el vino, partí, yo no fui fallo, si O, Luis Fonsi, despací, U, U, primo con la O, yo coloco un poco loco, protocolo como foco, me equivoco, choco un poco, paso foco, poco a poco, poco controlo y yo solo llego y lo toco, fumo y arrolo, llegando a la luz, ahora cierro y termino con la U, mi juventud me la gozo con actitud, yo soy mi talento y de todo a mi virtud, antes me asustaba cantar en multitud, a rayo, vuelo en la tarima sin revulpa, carajo, los partidos val de rojo y el azul tienen jodido a PR en un atao.